Así es. Así es Juan, renuevo el saludo y estamos a tan solo minutos de que comience la marcha aquí en Córdoba Capital desde lo que es el centro de la UNC, de todo lo que respecta a las universidades que tenemos aquí y de aquí partimos al centro de Córdoba Capital. Impresionante la cantidad de gente que aún sigue llegando Juan y vamos a hablar con ellos, vamos a buscar historias. Me crucé a promociones de egresados de hace más de 30 años de la UNC y que vienen aquí también a marcar presencia y a unirse a esta marcha en Córdoba Capital. Buscamos testimonios de la gente, de los chicos que van llegando por aquí. ¿Cómo se va, chicas? ¿Uniéndose a la marcha? Sí, acá acompañando un poco desde Cosquín. Desde Cosquín, del interior de Córdoba. Sí, sí, sí. Bien. ¿Por qué se vienen hasta aquí? ¿Por qué marcar presencia? Porque apoyamos la educación pública. Todas hemos estudiado en escuela pública, universidad pública, así que acá estamos. No, son egresadas ya. Así es. Bien. ¿Cómo ven esta cantidad de gente que se ha llegado? Y mirá, nosotras en realidad vivíamos en Buenos Aires las tres. Hace poco que estamos en Córdoba. Y bueno, la verdad que es una linda cantidad de gente comparado con lo que se junta en Cosquín, que es un pueblo chico. Nos recuerda un poco a la movida que hay en Buenos Aires. Entonces, bueno, por eso venimos acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a marcar también por aquí, ¿no? Y yo sigo buscando grupos, gente. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos en vivo. Gente, ¿no? La verdad, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, es bastante. Esperamos que sea la convocatoria más grande, que todos puedan a pesar del horario estar. Y también un poco sensibilizar al gobierno provincial, que de alguna manera ha sacado a la calle toda la policía. Y acá hay estudiantes, hay familias. Es pasivo, ¿no? Totalmente, es una marcha pasiva. En la cual venimos también justamente a demostrar que no hay arma más poderosa que un libro, que la palabra. Y este gobierno y parte de quienes están con ellos, de manera insensible, están creciendo de que pueden asestar un golpe a la educación. Y es lo que no queremos. Gracias. Gracias. Bueno, más voces, testimonios, ¿no? De la gente que ya va llegando. ¿Vos nunca me perdiste? ¿Y de vos? ¿El micrófono? El micrófono estaba en límite. Por ahí cascaba un poquito. Yo te miraba ahí. Bueno. Gracias. 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 Gracias.